Autoridades exhortan a los padres de familia a mantener la calma ante el coronavirus, COVID-19, no caer en falsa información y no enviar a los niños a la escuela si están enfermos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que en caso de detectar algún caso en las escuelas, se cerraría únicamente el plantel afectado, pero hasta el momento no han tenido reportes. «Estamos en una relación íntima y permanente con la Secretaría de Salud y estamos siguiendo los protocolos que ellos nos marcan, es una etapa de contención, no es un tema que llegue a la escuela, pero si llegase a haber un caso que afectara a algún alumno en cualquier escuela del país, ya tenemos un protocolo para actuar de inmediato, ¿en ese momento se pediría que se cierre esa escuela en ese caso?», explicó el funcionario. Asimismo, propuso cuatro nuevos saludos, choque de puños, el saludo roquero, con los codos y el otro con la mano en el corazón, pidió a padres de familia y maestros vigilar la salud de los pequeños y una correcta higiene desde el lavado de manos, filtros de uso de gel antibacterial en las entradas y salida de los niños.